Hola, soy Tutti Suárez y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM, Racing 5 Podcast Motor. Un podcast que ya está en su temporada 2024, donde nos juntamos a conversar de lo que más nos gustan. Los fierros, los autos, las tuercas, el deporte motor. Y es por eso que hoy tengo un invitado muy especial, él es Gustavo Tutti Suárez. Es un piloto de karting, coach de manejo y, este dato suena bien impresionante, 15 veces campeón nacional de karting. Subcampeón también sudamericano Rotax, así que le damos la bienvenida a este campeón de campeones, Tutti Suárez. ¿Cómo estás Tutti? Muchas gracias Nico por la presentación, estoy súper bien. ¿Y tú? Yo todo bien, feliz de estar conversando ya contigo, estuvimos conversando, ahí tanteando para la temporada del año pasado. Al final no logramos coincidir, pero este año sí, temporada 2024, tenemos a Tutti Suárez con nosotros. El piloto que me faltaba de los participantes de los Fiat Motorsport Games del año pasado, ya vamos a hablar de eso. Estuvimos en la temporada 2023 a la Cote Pérez de Arce, tuvimos al Nico Rubilar y tú anduviste también ahí en las Europas compitiendo, representando a Chile, ya vamos a hablar de eso. Pero el dato que quiero conversar contigo, que es el que me parece más impresionante cuando uno te busca en redes sociales, se mete a tu Instagram y dice 15 veces campeón de karting. ¿Qué onda Tutti? ¿Cómo tanto? ¿Cómo se llega a ser 15 veces campeón nacional? Bueno, de partida mucha dedicación, mucha dedicación. O sea, desde que inicié con mi padre el 2010, 2009, 2010 en el karting. Bueno, obviamente inicié antes, en el 2005 fue mi primera carrera profesional, yo tenía 5 años. Tengo imágenes que con suerte, con suerte me veía yo dentro del karting y nada, de ahí no seguí corriendo porque yo era muy chico y retomamos el 2010. Entonces en el 2010 empecé, empecé a entrenar, empecé a entrenar con mi padre, siempre con mi padre ahí, siempre, siempre. Contratamos un mecánico argentino y él en verdad nos ayudó bastante hasta que ese año logramos ganar el campeonato nacional. El primer campeonato nacional. Pero ¿cómo se da eso de qué alineación planetaria hay ahí? Expliquemos a la gente que no te conoce, de que llegué a subirte un kart a los 5 años. ¿Qué hay ahí? ¿Hay tradición familiar, una locura familiar de tu papá, de un kart que iba pasando por ahí y te subiste? ¿Cómo se da que un niño de 5 años, que para mucha gente es impensado, se suba un kart? Bueno, es básicamente por experiencia familiar. O sea, mi viejo siempre corrió en los stock cars, desde antes. Entonces él, a ver, me llevaba, obviamente me llevaba a las carreras y me sentaba arriba del motor, lo encendía, lo aceleraba y veía que yo no hacía nada. O sea, como que yo me reía básicamente. Me gustaba estar ahí con el ruido del motor, con todo lo que era relacionado al automovilismo. Entonces dijo, ok, vamos a meterle una categoría de niños. Y buscó, y claro, existía el karting. Entonces yo empecé en el karting de Lomquén. No sé si alguna vez escuchaste ahí con Daniel Falcas, que ahí tuve mi primer inicio en karting. Me subió como a los 4 años y me acuerdo, bueno, ni siquiera me acuerdo, pero mi papá me dijo que salí a fondo y choqué con los neumáticos. Desde chico fui un poco loco, así que... Ya, perfecto. Ya, pero ahí hay un tema igual, o sea, buena, porque en el fondo, si es que el primer recuerdo de tu experiencia en karting, o sea, recuerdo contado por tu viejo, que acelerás y choqué con los neumáticos, y aún así te sigue gustando y te sigue picando el bichito para subirte de nuevo, algo hay. Ahí hay un ADN importante, porque de repente otro niño puede decir, como que hacerle la pataleta la siguiente vez de subirse y decir, no, no, me dio susto. ¿Vachai? Pero no te dio susto, 5 años ya estás en un karting y después 10 años y empezaste a correr y primer campeonato nacional. Y después, 14 más. Claro, bueno, después de ese incidente, a ver, lo bueno que hizo mi padre y lo que yo siempre recomiendo al momento de hacer clases es que no presionen a sus hijos. O sea, mi padre, mi papá, en ningún momento me obligó a subirme al kart. O sea, era como, vamos, y si te gusta, corremos. Si no, nos digamos otra cosa. Pero ahí, claro, aparte que mi viejo siempre ha estado ahí apoyándome en todo y para todas, para todos lados. Oye, igual buen consejo, porque no es tan extraño ver en el motorsport como muchos padres de repente como que una extensión de sus sueños no cumplidos la realizan a través de sus hijos. Y de repente los hijos no están tan prendidos con el deporte motor o con el deporte que sea, pero en realidad es más por un sueño frustrado a los padres. Entonces, ahí también hay que poner ojo. Así como hay padres, así como padres, ojalá no empujen tanto a sus hijos al motorsport. Por otro lado, también padres. Si ven que sus hijos de verdad están comprometidos y les gusta el motorsport, deporte caro, complejo en Chile, todo lo que queráis. Y, pucha, si hay ganas y si además hay talento, hay que apoyarlos porque de repente también es más fácil pasarle una pelota que pasarle un karting, claramente. Claro. Yo desde chico, en verdad, a ver, un dato curioso mío, yo tengo déficit tensional, ¿cachai? Entonces, yo ahora que ya estoy más grande y entiendo mucho más lo que significa, lo que conlleva, exactamente. A mí, cuando estoy en el momento, cuando estoy en competencia, cuando estoy manejando, siento que veo todo más lento. ¿Cachai? Y hay muchas veces que yo me preguntaba, así como, ¿por qué se me hace tan fácil manejar? ¿Por qué se me hace tan fácil? Una, porque me obsesiona el tema del manejo, el tema del karting. Y lo segundo, claro, tengo esto que me ayuda a ir pensando mientras voy manejando, así como, a ver, esta curva la tomé un poco más lento. Pero, aparte, otro dato grueso, soy músico, entonces identifico el ruido del motor. Entonces, cuando doblo una curva, yo reconozco que doblé, a ver, la doblé un poco más lento porque el sonido del motor no fue tan alegre como la vuelta anterior. ¡Uy, buenísimo! Entonces, claro, yo, a ver... Oye, si es que esta curva la dio en fa. Claro, veamos, fa mayor. ¿Se quedó un sol sostenido, por favor, en la siguiente curva, Tuti? Y ahí el Team Radio estaría interesante ese Team Radio. Claro, da un sol aumentado, por fa. Claro. Oye, pero, y... Ya, déficit atencional, perfecto. Pero para las carreras, para el karting, para el automovilismo hay que estar concentrado. ¿Te pasa un poco de transformarte con el casco puesto? Sí, sí. Algo que alguien tiene con déficit se llama hiperfoco. Cuando algo te gusta demasiado, uno le mete un foco más de un 100%. Ya. Entonces, cuando ya, a mí el colegio me iba mal. Me costaba mucho prestar atención, siempre me desconcentraba. Pasaba pensando en karting. Ya. Y... Pero una vez que yo iba al circuito, o sea, a ver, mientras todos se quedaban conversando, yo me quedaba viendo el kart, me quedaba viéndolo, y aprendía a desarmarlo. Mientras todos conversaban, yo lo armaba y lo desarmaba. Siempre tenía esa rutina. O sea, lo limpiaba, siempre intentaba limpiarlo donde ya máximo estuviera sucio, sin lugares que no se ven. Y decía, no, esto tiene que estar impecable. Entonces, esa obsesión siento que me ayudó mucho a mí a conseguir los 15 títulos. Porque, a ver, hubo un tiempo en donde ganaba. Y la gente, en vez de, a ver, en vez de decir, ya, si el Tuti en verdad le gusta, en verdad está metido, en verdad, a ver, configura su kart hasta ya que ande bien. No, es que el Tuti está perreado. Es que el Tuti arregla los motores. Es que el UPSKR arregla los motores. Es que esa es la típica de todo lo que ven a uno ganar, po. Y a mí eso me afectaba, ¿cachai? Porque, de repente, había gente que me saludaba y después escuchaba que esa misma persona me estaba diciendo, no, que el Tuti es perreado. Entonces, a mí eso me afectaba a Caleta. Y me deprimía igual, ¿cachai? Pero ya, ahora más grande, como que ya, en verdad, me da lo mismo. Ya no me dicen tanto que estoy perreado porque es como, oye, mira, o sea, no es por el entarrajo, pero... Convengamos una cosa. Aquí tenemos público, motor, obviamente, público, tuerca, que le gusta, el motorsport, pero puede que también nos esté viendo y escuchando personas que no están tan ligadas al motorsport. Este perreo de que estamos hablando no tiene que ver con el reggaetón, ¿ah? Por si acaso. Perrear. Dícese de la práctica, ¿cómo podríamos decirla? Poco ética en el automovilismo de ponerle más potencia a un auto fuera de reglamento. Mira la explicación que te saqué de la raíz. Claro, de la raíz. Ese significa perrear un auto. Que está perreado porque está con más potencia de la permitida de acuerdo al reglamento. Está fuera del reglamento. Entonces, muchas veces se dice, ese auto está perreado, tiene más perros, tiene más caballos, tiene más potencia porque le hicieron alguna pichicata. Mira, te estoy tirando todo el glosario de términos tuerca. Está pichicateado, está con algo. Entonces, claro, ahí te gana, o sea, mucho saludo, mucha buena onda, pero después por la espalda, no, si el tuti está perreado. Y ese karting está, no es de los chicos muy limpios. Pero resulta que finalmente era puro talento el piloto. Claro, muchas veces, bueno, hubo una vez, específicamente una vez, en donde un piloto siguió el reglamento y dijo, ok, yo creo que el tuti está perreado, pero voy a pagar por destapar el motor. Y eso es parte del reglamento, o sea, hay una cápsula que dice que si tú tienes alguna duda, tienes que pagar. Y al final fue el único que tuvo los huevos para decir, a ver. Ah, y pagó destape. Hubo destape y no pillaron nada, y el tipo se me acercó, me dio la mano y me dijo, felicidades. Me equivoqué. Entonces, eso de a poco ha ido muriendo, de repente iba a salir en sus comentarios, así como, oye, es que el tuti le echa, cállate, una carrera, una carrera, no recuerdo. ¿Qué le echaste, supuestamente? Es que estaba a punto de largar, y a veces los tipos de la benzina te dejan la benzina mal puesta, o sea, la tapa mal puesta, y ya la día, entonces, voy durando la curva del calentamiento y siento que me cae benzina. Entonces, justo me tocaba largar primero, y dije, ya, voy a llevar a todo el grupuito lentito, y voy a destapar el estanque mientras voy ahí, antes de largar, y lo tapo bien. Y tapo bien, claro. Ya, y yo, todo eso grabado en el radiador, y hago eso, y de repente, claro, vino pa'l lado y estaba un competidor. Ya. Y resulta que después no. Salió hasta fuego artificial. Sí. Ya, vino pa'l lado. Es que el tuti le echó, ¿cómo se llama esta cuestión pa' la benzina? Pastillas pa' la benzina. Ya. Ya, andando, andando. O sea, tú las llevabas así, como en el guante. O sea, en el guante, cabrón, le llevaba aquí, en la oreja. Le daba en la oreja, se le eché pastillas pa' aumentar el octanaje. Y dije, no, aquí no puede ser. Y no voy a ir demasiado. O sea, ¿cómo ya el nivel de creatividad? Claro. ¿Cachai? En vez de ello ir a entrenar o mejorar o entrenar, no, es preocupado de que yo estoy echando una pastilla. Bueno, pero ahí también tenemos un mal, yo creo, cultural del motorsport. No me atrevería a decir nacional, o sea, internacional, pero por lo menos nacional, que hay muchas, muchas, en muchas categorías, etcétera, como nivelación pa' abajo igual. Y ahí es donde hay que, así como, poner un poquito de ojo, autoridades del automovilismo nacional, clubes deportivos, etcétera, empecemos a nivelar pa' arriba, así que hay que subir el nivel, ¿cachai? Entonces, claro, es como que, de repente, entiendo que muchas veces subir el nivel tiene que ver también con subir los costos de categorías, y ahí, claro, las cosas se hacen media inaccesibles, etcétera. Pero también empezar a nivelar pa' abajo, para que todos puedan, también es como complicado porque hace, baja el espectáculo, obviamente, y el interés de las personas por participar del deporte motor. Entonces, hay que mantenerse en una media justa, va a ser el deporte motor interesante, y además que no quede fuera, o solamente para algunos que puedan sustentarlo. Pero sí, pues bueno, opciones creativas y mal hablados van a haber siempre, pero tú, de todas maneras, demostraste a través de tus distintas participaciones en campeonatos y logrando estos campeonatos nacionales, se sumaron 15 finalmente. Y hablabas de entrenamiento, hablabas de entrenar. ¿Cuánto tiempo le dedicáis? Mira, a ver, yo este año estoy volviendo a correr, porque el año pasado me retiré, me dediqué a ser mecánico, y a desarrollar la nueva marca que traemos con mi viejo de kart, que es Top Kart. Entonces, pues como ya no puedo correr, pero voy a dejarme a ser mediano. Finalmente, igual corrí, igual mi papá me dijo, a ver, quiero que la marca crezca, entonces te voy a meter a trigo para que corrais. Pero no era tan dedicado. Ahora este año, como va a ser el sudamericano aquí en Chile, yo le estoy dedicando por lo menos toda la semana, dos o tres veces entrenamiento. Ya. En un chipter que esos que tienen seis marchas. Perfecto. Porque la última carrera que corrí, que me cansé mucho. Ah, ya. Y cuando me canso, no tengo esa capacidad de pensar lento y decir como, a ver, esto aquí, esto acá, no, la pierdo. Y solamente estoy luchando. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente una conversión que tuve hace muchos años con Martínez Cuncio, que lo tuvimos también de invitado en este podcast el año pasado, cuando Martínez estuvo corriendo en la Star Mazda, si no me equivoco, en Estados Unidos, conversábamos una vez y me decía que estaba haciendo mucho entrenamiento físico. Me dijo, y me acuerdo literal de esta frase, porque cuando te empiezas a cansar físicamente, empiezas a ocupar la cabeza y ahí te vais de la pista, te vais de la carrera. Entonces, claro, el cansancio empieza a jugar un factor súper determinante. Y en ese sentido, ¿estás entrenando auto, digamos, entrenamiento de pista y también físico? ¿Cómo es tu rutina deportiva, digamos? Yo, a ver, me metí a clases de boxeo porque las clases de boxeo convalidan muy bien con el karting, porque el boxeo es puro cardio, ¿cachai? No te hacen tanto de levantamiento pesa ni nada de eso. Entonces, y más encima, yo creo que lo mejor que tiene el boxeo es la reacción. Porque yo voy con mi hermano a entrenar boxeo, entonces nos meten a entrenar a nosotros, a ver, no hacemos sparring, no nos agarramos a combo, pero hay ejercicio en donde yo tengo que lanzarle un combo y Javito, mi hermano, tiene que esquivarlo. Entonces, es un momento de reacción. A ver, a mí, desde que empecé a entrenar boxeo, me di cuenta que en un momento hubo un accidente al frente mío y fue como cámara lenta, o sea, a ver, así fue, fu, 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 listo. Entonces, creo que eso ha sido lo que más me ha ayudado a boxeo. Entonces, claro, entreno boxeo por las noches y durante el día, si es que no tengo mucho trabajo, a ver, yo trabajo en lámpara, trabajo en la pista, entonces, saco el car, me doy unas vueltas, termino, sigo trabajando, después tomo el car, sigo trabajando, estoy así. En general, bastante entretenido. De más, oye, y bueno, mencionabas que tuviste como un receso el año pasado porque te dedicaste a la mecánica, pero no te dedicaste a la mecánica acá en Chile, vos. Te fuiste a agarrar experiencia a España, estuviste ahí trabajando, cuéntame un poco de esa experiencia porque me imagino que creciste un montón en todo ámbito, estando fuera de Chile, viendo un mayor nivel competitivo y mecánico allá, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio de partida? ¿Cómo lograste llegar para allá? ¿Y cómo lo pasaste allá? Ya, bueno, todo esto se remonta al FIAMO Transport Game del 2022. Ya. Cuando me tocó el kart, yo estaba en la categoría senior con los motores de KM de nivel mundial, los motores los pasaba Kart Republic y los pasaba la mitad Kart Republic y la mitad DPK, que DPK justo ese año había sido campeón mundial de karting, en el evento máximo de karting en el mundo. Y nada, yo fui, era la primera vez que tenía contacto con esos motores, entonces, a ver, los felicité, los conocía, entonces éramos felicitados por el campeonato, pero nada más. Y había un momento en donde yo iba y no entendía nada, no entendía nada del chasis, no entendía nada del motor. Entonces fui, me acerqué a ellos y les pedí ayuda. ¿En qué sentido no entendí ahí nada? ¿Cómo se puede no llegar a entender nada de un kart, tomando en cuenta tu tremenda experiencia en karting? ¿Cómo llega el Tuti Suárez? No es cualquier persona que se viene subiendo un karting recién y que dice, es que no entiendo nada del motor del chasis. ¿Qué había? ¿Qué pasaba? Hay una muy gran diferencia que, por ejemplo, yo en Chile corría con el DD2, que el DD2 básicamente tiene dos cambios, tiene freno delantero, freno trasero, y el kart entero pesa, conmigo, pesa 175 kilos, y el motor tiene 31, 32 caballos. Este, en el kart que competía ya, el motor tiene 45 caballos, el kart conmigo, 145 kilos, y solamente freno trasero. O sea, un 50% más de potencia, y 30 kilos menos de una, y cambio en la configuración de freno. O sea, una cosa poca, efectivamente no entendía nada. O sea, yo, a ver, tampoco es como que había perdido, o sea, yo siempre estuve dentro de los 10, pero para llegar al primero me faltaban por lo menos unas 5 décimas. Entonces ya empecé a setear el auto, empecé a hacer las cosas que yo quería, y dije, no, ¿sabes qué? Ya no entiendo nada. Y fui más cerca de ellos y les dije, ¿saben qué? Me pasa esto y no entiendo nada. Primera vez que tengo contacto, ¿verdad? Y ellos les dio risa, pero fue como, ya ven, anda al pit, y nosotros te damos todo. Y efectivamente, me presentaron a Alfonso, que es un mecánico allá, y me ayudó con todo. O sea, este es el setup del auto que tenemos con el piloto español, esto, esto, esta es la configuración del motor, esto. Y después me dijo, ahora habla con el piloto, porque el piloto te enseñe cómo se maneja. Y todo muy buena onda, o sea, muy simpático. Me ayudaron todo, y claro, bajé caleta. Bajé mucho, y ahí ya me dijeron, ahí yo quedé en contacto con ellos. Entonces, Diego, que era el dueño de RK, se quedó, conversaba con mi hijo, pero todos son motoristas, entonces como que hicieron un buen lazo ahí. Y yo aprovechaba y decirle, oye, ¿por qué no me hay peca? Yo quiero trabajar allá en Europa. Ha sido mi sueño trabajar en campeonatos internacionales en Europa. Y porfa, a ver, considérame. Y me dijo, ya, ¿cuándo queréis venir? Y le dije, no sé, 2025, cuando termine mi estudio. Me dijo, no, cuando esté decidido, ven, si no, no. Entonces, ya el 2023, dije, así, diciembre, última semana, dije, oye, ¿verdad que tengo esta propuesta? Y empecé a investigar, y le dije, ya, Diego, si me gustaría trabajar, me gustaría ir por tres meses, para adquirir experiencia, no puedo estar más por la visa, bla, bla, bla. Y él me dice, dale, vente. Si, si ven, a ver, si necesita ayuda acá, te vamos a orientar, te vamos a enseñar todo, y si no, vemos qué pilotos debemos pasar. Yo dije, ¿en serio? Sí, ya. ¿Cuándo puedes llegar? Yo dije, el 16 de enero, era el 1. Bien. Y ya, vamos, el 16 de enero, y compré los pasajes, y a la vida, chao. ¿Y esto dónde? Esto fue en Italia. Ya. Estaban en Italia ellos. Ya. Entonces, ya cuando llegué, no sé, es que es un mundo gigante el del karting que uno no tiene idea que existía, o sea, yo entré a una carpa gigante, y me dijeron, ya, mira, por ahora vas a ser ayudante de todo el equipo, entonces, haz lo que quieras. Y me dejaron, ni siquiera me ayudaron. Ya. Entonces yo quedé así como, ya, ¿qué hago? Y ahí empecé a, a ver, me presenté con todos los mecánicos, iré haciendo cualquier cosa de ayuda. Ellos creían que yo no sabía nada. Ah, ya. Pero claro, yo ya sabía todo lo que, todo lo que se podía hacer en un karting, ya, básicamente, me podía pasar a un piloto y entrenar, y hacerle mecánico. Pero obviamente yo no tenía ni idea. Y justo esa primera semana, un mecánico que me hizo amigo se enfermó. Pero el tipo no quería dejar de trabajar. Entonces, le dije... Y tú ahí con el serrucho. Claro. Yo le dije, bueno, yo te hago mecánico al piloto y tú me supervisas. Ya. Entonces ahí ya el tipo dijo, no, no, se nota, que sí sabe. Y le dijo a mi jefe, y mi jefe me dijo, ah, perfecto, estoy aquí teniendo un piloto austriaco. En la segunda semana. Y... Y listo. Y ahí ya empecé a trabajar con mecánicos y les gustó mucho como trabajé. Se dieron cuenta que sí sabía. Y les convenía mucho, porque aparte, como soy piloto mecánico, puedo dar... Y otra, otra, otra experiencia, o te podías dar otro feedback. Tener otro feedback con el piloto, esto quiero, esto me pasa, etc. Distintos mecánicos que no maneja, digamos. Claro, exactamente. Entonces yo les voy a decir, a ver, cosas más acertadas al piloto y a los jefes. Porque básicamente, el equipo se estructura así. Está el jefe que ve temas de chasis. Ya. Y está el otro que ve motor. Y está el jefe mecánico también, que el que también uno habla con él sobre el tema del chasis y todo eso. Perfecto. Entonces no es como una sola persona que ve todo. Están segmentados. Entonces hay uno que no se mete en los motores y está el otro que está ahí trabajando con los motores todo el día. Ya. Entonces, no sé, yo llegaba al pit y yo decía, ya Pablo, no sé, sabes que, no sé, siente que va muy agarrado al piso. Tiene mucho grip. Ya, dale tal cambio. Y esa, perdón, ¿esa configuración de equipo, tú la habías visto ya acá en Chile? ¿O no se estila mucho tener como esa configuración de equipo de una persona para el chasis y otra para el motor, etcétera? No, no, entera todo para todo nomás. Ya, perfecto. A mí, claro, a mí ir para allá me ayudó mucho a entender cómo funciona un equipo y cómo puedo yo aplicarlo en Chile. Claro. Entonces, ahora, perdón, mira, voy a hacer una pequeña aclaración. Puede sonar súper obvia para quienes están metidos, nuevamente, para quienes están metidos en el motorsport, pero, claro, mucha gente que ve karting y que conoce el mundo del karting, muchas veces lo conoce por los karting de arriendo, ¿cierto? Y ve, y lo ve como una entretención de fin de semana, una cosa que van a jugar, a correr, ahí donde los dueños de karting de arriendo sufren porque hay gente que piensa que son autistas chocadores y van a chocar, etcétera. Pero, por otro lado, y aquí donde el Tuti hablaba de que voy a llegar a Europa y estos tienen un mundo gigante el del karting, no existe piloto de la Fórmula 1 actual que no haya pasado por el karting. El karting es la categoría de escuelas de todo piloto profesional hoy en día y las categorías de karting en Europa son increíbles. Entonces, claro, no es que aquí, para que nos hagamos una idea, aquí el Tuti no se fue así como a ser mecánico de unos karting así como de autitos de arriendo o que estaban jugando. Esto, estamos hablando de las ligas mayores del karting a nivel mundial que está allá, en Europa. Incluso el equipo que fui a trabajar, a ver, no es de Fernando Alonso, pero ellos representan a Fernando Alonso y mis jefes son amigos, son de Asturias ellos, entonces son amigos así cercanos de Fernando Alonso. Anda, Fernando, vamos a jugar padel, vamos. Ya, bueno. A ese toque. Ya. Entonces, claro, estábamos ahí, estudiando nada de conocerlo. Wow. Wow. Fernando Alonso son DPK igual o no, deben ser. Es que DPK le hace los modelos a Fernando Alonso. Ya. Entonces, claro, ellos, a ver, Fernando Alonso tiene el museo ahí en Asturias y ahí mismo tiene su pista de karting. Sí. Y ahí, bueno, la gente va a entrenar, va a hacer de todo. Claro. Pero, y claro, DPK tiene su matriz a cinco minutos de la pista, entonces, viven ahí. Buenísimo. Buenísimo. Oye, y tenía ahí un piloto austríaco, me decía ahí, con el que tú lo estabas viendo en la mecánica. Ya. ¿Cómo se da todo eso, la comunicación, el feedback y todo el rollo con este austríaco? ¿No te pasaron en español? ¿No te pasaron así? ¿Y cuál era su categoría? Cuéntame un poco el perfil de ese piloto. Él corría la OK Senior, ya se llamaba Canoblum, ahora está corriendo en la GT3 en Austria. ¿Ya? Y era muy bueno, muy bueno. Y nada, o sea, al principio me lo pasaron y yo nervioso porque era como el mejor del equipo. Entonces era como, puta, me pasaron el mejor del equipo, no habla español, yo sí, bueno, hablo inglés, pero igual, no sé, el inglés técnico no lo manejaba muy bien. Entonces, dije, bueno, a la día, yo preparé como un speech para decirle, para decirle, ya mira, voy a ser tu mecánico, me gustaría que no me mintiera y todo esto, pero aún así yo me sentía inferior. ¿Cachai? Porque el tipo era tan bueno que yo decía, ¿qué le voy a decir? Yo cómo maneja. O sea, si hay una pista que ya ha manejado millones de veces, ahí estábamos los natos, y decirle, no, es que estáis doblando mal, no, entonces ahí yo mismo me tiraba para abajo. ¿Cachai? Y al principio, a ver, no fue mal, pero se notaba que el tipo no confía en mí y era menor que yo, o sea, 14 años. Se notaba que no confiaba mucho en mí, como que de repente, no sé, me daba como tips demasiado básicos y era como, ya si lo sé, era como, pucha, no sé si tú sabías. Y dije, ya está bien, o sea, yo también me podría inseguro si tengo un mecánico que no cacha. Claro. ¿Cachai? Y ya después fue avanzando el tiempo, después de estar en Italia como un mes y medio, yo iba a ser su mecánico, ya teníamos buen feeling, fuimos a Valencia, ahí la tortilla se dio vuelta. Ya. Porque yo ya estaba así como ya, el Tutti Suárez, el mecánico, que es bueno, no es cualquier pil... Es que hay un momento en que, en todo este tipo de historia, hay un momento en que se produce punto de inflexión y cuando se logra ese punto de inflexión donde ya el piloto dice, ¿sabes qué? Le creo, y ¿sabes qué? Sí, y tenemos la confianza y tenemos el fiato y ahí, de ahí para adelante, se dan las cosas. Y bueno, estábamos en Valencia y este tipo, a ver, como que llegó otro al equipo, otro que lo contrataron porque el tipo era muy bueno, entonces empezó a poner celoso. Y él fue a ver los motores y cacharon que le pasaron un motor que era de él. Entonces, él me empezó a reclamar, oye, es que este tipo tiene mi motor, es que no puede ser, y después llega el padre de él, no, es que esto no puede ser, nosotros llevamos años en el equipo y que no pueden pasarle el mejor motor a él, es que no, y yo, a ver, y es que vamos a dejar la cagada, decían, y yo así como, puta, yo soy el mecánico, o sea, entonces, yo fui directamente y le dije, Diego, están hablando de esto, que te, le pegué la sabía, y ahí se enojaron, se enojaron con él y le dijeron, ok, te vamos a pasar ese motor, porque ese motor lo tenían de reserva, o sea, era un motor malo, y él, él estaba trastornado, que ese motor era el de él y que era el más rápido, entonces se lo pasaron, y el tipo le fue peor, y ahí yo lo agarré, le dije, que dejara de, que dejara de hablar tanta estupidez de los motores y que se dedicara a manejar, que dejara de escuchar, que dejara de escuchar los comentarios, que dejara de escuchar que dejábamos de gente a la que decía, el tutista perreado, y allá del otro lado, que ese motor es bueno, y no era nada, sí, igual pasa, pero ahí me decía así, como yo le decía, no, que dejara de escuchar los comentarios de su papá, porque su papá también no tenía ni idea, o sea, que él nunca fue piloto, olvídate, nuevamente, nuevamente volvemos a la influencia de los padres, que muchas veces, oye, que he visto tanta, tanta disputa entre pilotos por desaveniencia de los padres, más que de los propios pilotos, uy, que te encargo, hay mucha historia en el motorsport nacional sobre eso, oye, Tuti, te tengo, te tengo un juego, ya hemos hablado de uno, para ser campeón, o sea, de partida, para subirse a un kart a los cinco años, chocar controles normáticos, y después seguir pegado con el kart, hay un, ya hablas de una cierta personalidad, el tuti, o de otro lado, una persona que ha logrado ser un piloto, que ha logrado ser 15 veces campeón nacional, habla también de un tipo de personalidad, habla también de todas estas cosas que te hacen poner foco en la vista, también el hecho de tomar decisiones para irte a Europa a adquirir experiencia, también habla de tu personalidad, pero yo te quiero plantear un juego que se llama tu personalidad Subaru, y este juego dice más o menos yo te voy a mencionar algunos modelos del line-up de productos de Subaru, cada uno asociado a una personalidad, para que tú después me cuentes con qué modelo te identificas por tu personalidad, vale, vamos, primer modelo, Subaru impresa, joven y divertido, pero a la vez responsable con la mirada de ir constantemente por más. Segunda alternativa, Subaru WRX, espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite buscando nuevas emociones, Subaru Crosstrek, joven y aventurero, busca el relajo y la entretención al aire libre, Subaru Outback, elegante, sin ser sinónimo de aburrido, resolutivo y funcional en todos los aspectos de la vida, Subaru Forester, líder innato de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida, y por último, Subaru Evoltis, de espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos. ¿Por dónde está más o menos el Tuti Suárez? Puta madre. Todos, todos. Todos. Todos, todos, la cagón. Cada uno decía algo. Un poco de todos. Sí. Un poco, un poco multifuncional. Ya, juégatela con uno. Vais más por la vida, la, la, vivir la vida en límite, vais más con ser responsable y con la mirada constantemente por más, o buscáis más relajo y entretención al aire libre. ¿Por dónde vas tú? Creo que, a ver, si busco el relajo y, como era ese de que busco más, era creo que el primero, ¿no? Suorio empresa, joven y divertido, pero a la vez responsable con la mirada en ir constantemente por más. Sí, creo que sí. ¿Sí? Se define como un suorio impreso entonces, joven y divertido, pero a la vez responsable con la mirada en ir constantemente por más. Constantemente por más, buscando, por ejemplo, un campeonato número 16 a nivel nacional. Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente. Ya. Quiero ser campeón suamericano este año. Ya, perfecto. Perfecto. Acá en Chile. Acá en Chile. Ya. Y es una opción cierta, es algo que se ve y que no es un sueño iluso. Puede ser. ¿Cómo lo ves? Por lo mismo me estoy entrenando. De momento no lo estaría ganando. Entonces, a mí me presiona a que tengo que entrenar, tengo que comer bien, tengo que entrenar físico, entrenar en la pista. Yo entreno con mi hermano mucho en pista a chocarnos porque básicamente desde que estuve trabajando en Europa que me di cuenta que aquí en Chile corremos mal. O sea, como que nos pasamos y alguien lo tira un poco para afuera. No, me chocó, vamos a sancionarlo. Allá, es estúpido. Entonces, sí, quiero entrenar lo máximo que pueda, me quiero sacrificar lo máximo que pueda para llegar y ser campeón. Mira, tú te voy a contar algo, te voy a contar algo. Yo no sé, aquí me voy a pegar un carril, me voy a pegar un carril, pero en este capítulo de el 10 de junio de 2024 lo voy a dejar aquí para que quede en evidencia. ¿Ya? Yo te voy a contar algo. Cuando andaba yo recorriendo Chile con la Fórmula 3 con Racing 5, había más de algún piloto que creía en la cábala que ganaba carreras cuando le pegaba logos de Racing 5 a su auto. Y por otro lado, déjame decirte que yo le he seguido la pista a todos los invitados que tuve en este podcast el año pasado y ¿sabéis qué? De verdad que a todos les ha ido bastante bien y en estos momentos podría decir que están bastante mejor cumpliendo sus sueños de los que conversamos en el podcast del año pasado. Entonces, decretémosle al tiro, Sudamericano este año campeón sudamericano Tuti Suárez. Campeón sudamericano Tuti Suárez. 10 de junio. 10 de junio de 2024. Estamos diciendo aquí en el podcast RPM Racing 5 Podcast Motor Tuti Suárez campeón sudamericano de karting. Vamos, vamos mierda. Ahí la dejo. ¿Ya? Pero, insisto, este podcast le ha traído buena suerte a los pilotos nacionales e internacionales así que Tuti te la dejo ahí. Yo creo que es posible. Es posible. Tuti, te quiero preguntar sobre los FIA Motorsport Games. Ya ahí algo esbozaste porque representaste a Chile el año pasado y... Antepasado. Antepasado. Y quiero que hablemos un poco de esa experiencia de cómo fue estos Juegos Olímpicos prácticamente del mundo motor pero coméntamelo a la vuelta comercial. ¿Te parece? Vale. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor comenzando con Subaru que es sinónimo de un estilo de vida único amor por la naturaleza el deporte la vida el aire libre el cuidado de los animales y el medio ambiente vive el placer la seguridad y la experiencia de conducir vive Subaru conoce todo su line up de productos en www.subaru.cl Si estás pensando cambiar tu auto Indumotora One es tu opción Contamos con 14 sucursales en la región metropolitana con automóviles nuevos y usados además del servicio de mantención reparación y repuestos que solo Indumotora One te puede entregar Encuentra todo lo que tu auto necesita en www.indumotoraone.cl Saludamos también a Udach la Unión de Automotoras de Chile que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil Pronto novedades en www.udach.cl Si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender Motor Trade es tu opción Hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras Para más información comunícate el teléfono que aparece en pantalla Motor Trade cómpralos para venderlos ¿Te gustan los autos? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? Bueno Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales sino que también un completo portal del mundo motor www.racing5.cl Actualidad Motor Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube Ahora sí continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Tuti Suárez Gustavo Tuti Suárez piloto de karting múltiple campeón nacional ya decretamos ya antes de comerciales próximo campeón Sudamérica en karting ahí la vamos a dejar no la vamos a mufar más solamente la vamos a dejar decretado pero sí subcampeón sudamericano de karting actualmente y 15 veces como les decía campeón nacional Tuti dentro de todos estos múltiples logros deportivos obviamente ahí aparece en algún momento el año 2022 ¿cierto? Aparece en los ojos de Fadech y te dice así como Tuti Suárez ¿sabes qué? Mira, está esta opción los FIA Motorsport Game ¿te interesa participar en la categoría karting? ¿Cómo se dio eso? Hablemos un poco de la previa a los FIA Motorsport Game y después desglosamos un poquito tu participación allá ¿cómo se dio el hecho de que tú fueras representante de Chile en la categoría karting? Básicamente claro Fadech dio la información y dijo a ver los pilotos que quieran ir postulen pero tienen que tener un palmarés entonces postulé y me dejaron porque creo creo que fui el único que postuló igual los precios eran altos ¿entendés? entonces quedé y era para el era para el 2020 si hubo un tema ahí con la pandemia se hacía cada cierta cantidad de tiempo y después lo corrieron un año y esto hubo un cuento era lo hacen cada dos años entonces el primero fue el 2019 y el 2021 se canceló por la pandemia y yo estaba a ver yo estaba inscrito pero no sabía si iba a ir entonces lo corrieron para el próximo año y como nadie sabía que era muy bien entonces era como ya pero da lo mismo como que no me impresionaba y después cuando yo empecé a informarme más con qué categoría claro cuando cuando me di cuenta yo justo eso fue increíble porque yo uno de mis sueños era correr con el car que yo te había dicho anteriormente ya entonces para mí era un sueño así como ojalá en mi vida correr una categoría y de repente cacho que justo ese motor hice chasis y fue como tengo que ir o sea tengo que ir sea como sea voy a ir y y nada y me inscribí y quedé bueno como he inscrito el año pasado mi cupo se guardó para mí entonces me dijeron ¿vas a ir? sí y bueno llegó el momento de buscar los auspiciadores y llegó un NN y me dijo ¿cuánto te falta? me dije chuta son 5200 dólares 5200 euros 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 que incluía todo entonces me dice ¿ah te falta 5200? vale yo te los pago y me los pago y listo y más encima me pagó los pasajes entonces ya básicamente quedé ¿cómo cómo ¿cómo salió eso? yo antes él hacía clase de karting entonces hicimos una buena relación y siempre me auspiciaba cacho y de repente desapareció y cuando volvió llegó con el sombrero puesto y wow y me salvó la vida básicamente me imagino porque no lo han mencionado me imagino que prefiere mantener el anónimo sí él prefiere que sí ya pero oye qué buena qué buena bueno señor anónimo felicitaciones y muchas gracias me salvó la vida entonces ya listo ya estaba al siguiente el daño de un sueño que yo quería lograr y no iba a correr a cualquier pista no pues era por Ricardo entonces ahí yo me puse a entrenar veía los videos los ponía en la tele y hacía como que corría esa era mi forma de reconocer la pista entonces ya una vez tocó el viaje vimos que habían pilotos de la categoría OK que esa es la categoría que te digo que eran pilotos que ya conocían el chasis y el motor claro entonces ya para ellos iban a conocer la pista no iba a una doble misión conocer un motor conocer la pista claro y conocer también todo este tejemaneje de los FIA Motorsport Games porque también fue absolutamente nuevo para ustedes como comitiva nacional vamos ahí a conversar un poquito de eso porque fueron tres representantes de Chile para esta edición 2022 estaba la Cote Pérez de Arce que fue a correr en Fórmula y estaba el Nico Rubilar que fue a correr en los eSports en Simulador y tú obviamente en Karti pero ustedes como entre comillas delegación grupo no tuvieron como mayor previa acá en Chile no, no organizamos nada básicamente y claro después nos dimos cuenta que todos los equipos llegaban con uniformes con sus banderitas nosotros llegamos con la bandera y cada uno vestido como estaba ahí nos dimos cuenta y fue como oye parece que el evento es mucho más pro que uno cree efectivamente mira sorry aquí me da cosa pero sorry sorry aquí pero tengo que mencionarlo y creo que lo comenté también en la temporada pasada en este mismo podcast cuando salió el tema yo entiendo que paguemos un poco el noviciado porque era la primera vez que Chile participaba en los Fiat Motorsport Games y todo el cuento perfecto pero si hay una convocatoria por parte de la Federación Nacional de Automovilismo de Chile la FADEC tiene que tener claro para donde están yendo sus representantes y tiene que haber un protocolo de participación de los pilotos chilenos entonces ahí es donde creo que vamos a tener que ponerle un poquito más de un poquito más de de cuento así que yo yo a mí me carga quedarme como con la con la pura crítica me gusta ser proactivo en ese tema señores de FADEC amigos de FADEC si necesitan apoyo si necesitan ayuda estoy absolutamente dispuesto absolutamente dispuesto tú disponible racing 5 lo pongo a disposición si es que es necesario buscar la manera de que de profesionalizar lo más posible la delegación nacional que representa Chile este año en los Fiat Motorsport Games porque llevar una delegación que no lleve una chaqueta un uniforme y que vaya con en la presentación de las delegaciones no vestida del país me parece que no nos podemos caer de nuevo me comentaba fuera de cámara que este año ya no va a ir tú va a ir tu hermano ya ya por lo menos ya fuiste un poco del team de avanzada ya sabéis y podéis comentarle a tu hermano con qué se va a encontrar ya tenéis como clara la idea pero pero no podemos ir de nuevas ciegas claramente no, no este año se están preparando mucho mejor es que aún así para todo era nuevo sí, por eso te digo ahí es donde tenemos que ir aprendiendo de la experiencia y ir sacando más cosas en limpio porque obviamente ojalá que la participación de Chile en los FIA Motorsport Games sea algo que quede ¿cachai? algo que sea como que sea parte del calendario de actividades para deportistas del motor en Chile y que también sea un un sueño por decirlo así o que esté dentro de las expectativas de todo piloto nacional porque hay varias categorías también las que se compiten entonces ahí también para que empiecen los pilotos a informarse a interiorizarse de este campeonato donde se aprende muchísimo y Altuti lo comentó sobre el tema de ver estas tremendas marcas estos tremendos despliegues de mecánicos motores etcétera entonces es una un lugar para aprender es un lugar para adquirir experiencia y ojalá los pilotos nacionales tengan la oportunidad de tenerse porque yo también ese rosa internacional esa es la crítica que yo hago hoy en Chile o sea la gente está obsesionada con Rotax no sé si conoces la categoría de Rotax y está bien o sea es popular todo eso a mí me gusta porque hay muchos pilotos pero aún así creen que el único techo que existe mundialmente es Rotax y eso en verdad no lo es o sea yo el evento que fui a un evento de categoría mundial en la FIA y ha sido el evento el único evento bueno el segundo evento organizado por la FIA primero fue Codasur en Brasil pero este evento era puro FIA ¿cachai? y eso es lo que obviamente uno tiene que optar pero al final la Rotax que es un motor básicamente a ver es como para decirlo de novato es como el siguiente paso al karting de rendo porque es un motor a ver simple que uno no tiene que trabajar mucho para que para que el auto funcione bien en cambio esa categoría el carburador era con agujas que uno uno decide cuánta benzina dar y cuánta benzina no entonces cachate lo delicado o sea si yo me equivoco un poco carburando el motor lo puedo romper de una ¿cachai? aparte que tenía que estar atento a la temperatura de agua que no me pasara de los 45 grados entonces cada vuelta tú tenías que ir mirando el computador a bordo que tú tienes viendo que la temperatura de agua no sobrepase los 45 ni tampoco se baje el radiador tenía una cortina entonces tú mientras vas manejando tenés que ir cerrando la cortina tenés que ir viendo la carburación del motor mientras vas corriendo peleando con los demás ¿cachai? entonces eso es karting entonces la gente todavía no lo entiende mucho aquí porque hay un hay como no sé estamos cegados por rota ¿y qué nos falta en Chile? bueno sí sí o sí falta recursos porque obviamente llegar a esas a ver un motor rotax le voy a hacer un servicio o sea un cambio de pistón tres veces al año el otro a lo mejor es por carrera ya claro y los costos suben y todo el cuento todo sube un montón entonces claro básicamente el rotax es el mejor servicio que tenemos porque es más barato admite más gente y es más sencillo lo otro es más profesional karting tiene carburación entonces el motor no es fácil más encima tienes que desarrollar el chasis de otra manera entonces claro hay varias categorías que están en Chile que son más o menos parecidas a lo que yo fui a correr pero que se le hace difícil porque no están acostumbrados como a un motor de carrera ¿y cómo lo hacemos para lograr subir el nivel y tener mayor apoyo y tener mayor todo ¿cuáles serían crees tú como los ingredientes para poder lograr eso? mucha no sé algo imposible que muera rotax que dejan existir que existir y que puedan o claro que la gente que corren rotax también mire para el lado y vea las otras categorías y empiecen a meterse en esas categorías por ejemplo la vortex la vortex ahora el último campeonato de corrida fue este fin de semana eran 27 pilotos y ganamos con mi equipo ganamos gané básicamente y los tiempos súper pegados entonces y ese motor también es con agujas con carburador y también tú tienes que decidir cuánta benzina vale entonces ver para el lado básicamente y ver que hay otras categorías que también uno puede competir y así aumentarla claro ahora hay que todo esto tiene que ver como con un círculo completo ¿cierto? o sea por un lado que esté la infraestructura que estén los los autos los chasis los motores que hayan circuitos de nivel que hayan pilotos interesados que haya apoyo de marcas ¿cachai? que se mueva público que finalmente le va a dar difusión y le va a dar vitrina a todo este cuento que es lo que están buscando también las marcas me pasa un poco como ese ese fenómeno extraño con el con el con el con el karting en el sentido de hay mucha gente hay mucha gente le llama la atención el karting por algo les va bastante bien a los karting de arriendo ¿sí? la gente lo encuentra entretenido va, corre y lo pasa bien pero la gente no es de ver karting como que no van a los circuitos a los kartódromos a ver karting entonces yo creo que por ahí también hay un tema ¿cómo lo hacemos? para que la gente vaya a ver un espectáculo que de verdad es muy entretenido de ver empiezan a quedar como estos círculos cerrados ¿cachai? como que son familiares sí son familiares la verdad es que en Europa pasa lo mismo todavía no logran encontrar la fórmula para que se llene de gente porque tú cachai en Kilpue o sea la pista está insertada en el pueblo y la gente sabe que hay un circuito y no les molesta el ruido y los tipos son casi todos son tuerca y tú vas a la carrera y estás lleno pero porque sí porque yo he hablado con vecinos del autódromo de la bio olímpica en Kilpue y le he preguntado así como oye pero y no sé los fines de semana no te molesta el ruido no es que me gusta es que es parte del barrio es parte del entorno es parte del entorno yo estoy acostumbrado he vivido toda mi vida aquí y es parte del entorno escuchar los motores los fines de semana cachai digo oh los vecinos bacanes porque cuantos autódromos ha cerrado justamente por lo contrario los vecinos que quieren no quieren bulla cachai ya eso es una hacerlo cercano cachai mostrar el nivel es que hay un tema yo creo que hay un cuento que tenemos que trabajar todos para eso porque insisto es un círculo o sea si una marca X ve que efectivamente cada fin de semana en el cartódromo X se llena de miles de personas obviamente va a ser una plaza importante e interesante para meterse su lucas meter el auspicio y meterle recursos cachai a la categoría entonces ahí es donde hay que ir como como trabajando porque muchas veces queda como en esa pasión y en esa pasión familiar donde finalmente se termina como autofinanciando los equipos y los pilotos y termina quedando como entre amigos cachai cuando el nivel mira para afuera y es como wow esta cosa es gigante yo creo que a ver la tele la haría bien como como que se vea como deporte y que los pilotos se hicieron conocidos a nivel nacional cachai como y que hay una sección en la tele en donde a ver este fin de semana corrió y el no sé el piloto Javier Suárez ganó la categoría y tiene tal punto en el ranking y así que la gente como que se vaya acercando a ellos cosa de que si se van al circuito vayan a apoyar a tal piloto cachai lamentablemente la sección deporte en las noticias es 99,9% de fútbol así que finalmente como que es eso y claro yo entiendo de alguna manera también las marcas porque entre ponerle su logo una camiseta del equipo más penca por último de la primera B cachai sabéis que va a tener una segunda en televisión la vuelta es muy larga si te ponía ese mismo logo a un auto de carrera para poder salir en la tele y tener esos segundos de exposición entonces claro hay un tema no menor oye Tuti y ya tomando en cuenta lo que tenemos actualmente en Chile y que estáis como volviendo a la competencia de cara al sudamericano cuál es tu presente deportivo actual me dijiste que estuviste corriendo el fin de semana qué pasó qué campeonato estáis corriendo qué fechas te quedan por delante cómo están tus expectativas ya en este vuelta a las pistas bueno de partida soy piloto del equipo SKR SKR significa Suárez Car Racing y ese está comandado por mi viejo mi hermano yo y bueno los mecánicos que tenemos que funcionan genial tenemos la misma estructura de cómo trabaja de cómo se trabaja en Europa ya mi viejo motorista yo soy casista entonces partiendo por ahí yo soy el que define qué setup va mirando y con lo que me dicen los pilotos y mi viejo es el que define los motores el que hace los cambios y todo eso entonces yo estoy corriendo en Rotax ya porque el sudamericano Rotax va a ser aquí en Chile entonces estamos cagados y bueno este año me auspicia una de las marcas más grandes de karting que es Tony Kart ya perfecto y entonces soy piloto SKR manejando un Tony Kart ¿qué piloto Fórmula 1 es Tony Kart? ¿Fettel? ¿no? ¿quién está? Fettel es piloto Tony Kart bueno era era sí porque los que están en Ferrari son los que son Tony Kart entonces ahora Saints está en Tony Kart me gusta la gráfica de Tony Kart para cuando lo vean es como rayitas así como blancas verdes rojas igual me encanta Tony Kart y va también en la pista luego en Iva entonces ya genial entonces corrí la última fecha en Rotax que fue después de no haber entrenado y volví y a ver clasifiqué segundo que segundo en la primera carrera y en esa carrera me descalificaron ¿cacha? ¿por qué? porque le cambié una manguera al motor y como yo no tenía a ver la manguera tiene que ser negra y completa yo había puesto una manguera y puse una manguera roja y como no me daba el largo le tuve que poner una unión al medio y me descalificaron por eso entonces yo decía pero oye no estoy ganando nada deportivo es solamente un cambio de color y tengo aquí incluso abrí la manguera y mira esto no es un termostato no es nada es algo vacío pero no es de Rotax así que descalificado igual tuve que haber leído bien y me informaba bien entonces error mío claro y nada quedé descalificado y ahora es la última carrera que tuve de 27 que es primero y nada este fin de semana a ver esta semana me toca entrenamiento y la otra hay carrera Rotax así que voy con todo para entender Rotax es el motor y hablaste de Tony Kart que es como una marca marca de qué y en qué se diferencian las distintas marcas de karting porque ahí también hay distintas marcas participantes hay distintos motores y esas combinaciones van dando equipos categorías y de repente es difícil de entender este mundo del karting porque a mí me pasa un poco con el karting como de repente como el boxeo hay que achar que hay distintas categorías y como que podéis tener muchos campeones porque depende de la categoría en la que están y la asociación en la que participó entonces por lo mismo expliquemos un poco cómo es esta esta configuración digamos entre Motor Rotax Tony Kart como la marca de karting el equipo SKR que toma estas dos cosas estos dos componentes y genera y pone el auto en pista cuéntame un poco eso para entender bien el mono vale en Chile existen tres campeonatos ok está la Rotax la Yame y la Vortex ya de esos tres campeonatos cada uno que esto es muy es universal tiene categorías ya y en esas categorías se dividen por edad entonces Yame Rotax y Vortex tiene Mini Micro Mini Junior Senior y Master ya ¿cachai? la Micro es de 9 a 11 la Mini es de 11 a 12 la Junior es de 12 a 14 y la Senior es de 14 hacia arriba ya ¿cachai? y la Master es de 36 hacia arriba perfecto Rotax siempre me ha costado siempre me ha costado eso como de Senior y tuve ahí un cabro de 15 años en la Rotax tiene más categorías porque está a ver está la Micro Mini Junior Senior DD2 Senior DD2 Master y aparte ellos incluyeron DD2 Promesional y DD2 Rookie que es para personas que van por primera vez ¿y qué es la DD2? la DD2 es la categoría que compito yo que es un car con dos cambios freno delantero el peso de 175 kilos eso define un DD2 para entender que cuando te saltas a DD2 y tenés subcategorías de DD2 es porque cambia en el fondo esta configuración de la transmisión del car claro entonces cada motor bueno ahora nos vamos al chasis yo condujo un Tony Car que al Tony Car tú le puedes poner un motor Rotax o un motor Vortex o un motor Yame entonces como cada campeonato es cada fin de semana corremos Rotax llegamos a nuestro taller quitamos el motor dejamos el chasis impecable y ponemos el Yame después competimos en Yame y hacemos lo mismo Vortex y así vamos sucesivamente siempre con el mismo chasis un chasis es universal excepto el chasis DD2 que el DD2 es solamente DD2 ya ya entonces eso es básicamente oye pero está buena la explicación ¿cachai? porque es difícil seguirle esa pista y ese ritmo cuando claro de repente así no lo que pasa es que soy piloto Tony Car pero corro en Vortex tenemos que correr en Rotax es que el sudamericano es Rotax pero estoy corriendo entonces ahí es donde se empiezan a generar entonces por eso hay distintos campeonatos porque alguien puede ser campeón del campeonato Vortex porque corren solamente con motores Vortex o con motores Yame o con motores Rotax y que son campeonatos distintos porque no se mezclan motores en un mismo campeonato claro no se mezclan motores exactamente perfecto no vas a encontrar una carrera donde hay 3 con motor Rotax o 2 con motor Yame y otros más con motor Vortex eso no pasa aquí en Chile no pero en Europa sí ya en Europa es donde yo estuve trabajando que es la categoría mundial de karting ya lo más top hay competencia de chasis en una carrera y competencia de motores todos con el mismo neumático ya entonces hay una general y hay una clasificación por motores y por chasis que es un poco lo que pasa en las categorías de endurance que tenéis como la gran carrera y después tenéis las subcategorías corriendo la misma carrera no 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 es la única carrera simplemente simplemente por ejemplo Tony Gard es dueño de Vortex entonces el equipo oficial Tony Gard corre con Vortex ah perfecto Car Republic es oficial Yame entonces corre con motores Yame CRG motores TM entonces ellos corren con motores TM y después están los equipos satélite que no sé por ejemplo DPK es un equipo satélite de Car Republic en donde corren con chasis Fernando Alonso pero el de Fernando Alonso es un Car Republic es igual a un Car Republic con otro color ya entonces ellos ellos escogen el motor que quieran ya perfecto corren con Yame también porque aún así también los pise Yame y todo eso pero oye una clase de karting nos estáis dando a propósito de clase tema que vamos a tener que dejar pendiente porque ya estamos llegando al final ya de este capítulo coach de manejo estáis haciendo clases de karting también sí me tocó hacer coach allá en Europa un piloto húngaro y un ruso ya y aquí en Chile podríais tenéis gente que ya le estáis lo estáis guiando le estáis haciendo asesoría y coaching de manejo en estos momentos o eso lo tenís como de para por mientras no sí sí le estoy haciendo por lo menos clase y coach a Luca Hernández que es el piloto un piloto de nuestro que lleva un año corriendo que se ganó el cubo para correr en la SIGFIA Academy que también es el campeonato europeo internacional pero todos con el mismo chasis y todo muy parejo entonces yo voy como mecánico de él todas las fechas perfecto y a él le hago coaching en pista y la previa también a Isco Alonso también que es un piloto también que se está que está reintegrando que tiene nueve años yo me pongo en un kart más grande y él es el de niño y yo voy ahí dándole mi caso enseñándole más para que bueno es que en Europa aprendí a hacer coach sí po a golpe y por razón nomás oye te voy a oye te voy a llamar entonces para cuando me inviten de nuevo a correr a las perdices porque di la hora cuando fui a correr a las perdices con los 3.90 con padres uy no di tanto la hora pero es que yo yo si voy a un kart de riendo normal y ya si siempre termino primero así como adelante pero aquí de 30 autos no logré bajar menos del 15 veía los otros que estaban 5 segundos más adelante 3 segundos más adelante yo decía pero como si estoy dando todo así que te voy a pedir consejos cuando me inviten de nuevo si me invitas de nuevo a Sportcar 3.90 voy a ir recomendado con todos los conocimientos que me puedan entregar tu tizual fíjate nosotros cuando vamos al kart y narriendo los que somos profesionales una masacre porque en el karting de arriendo nosotros no en el karting profesional no podemos chocar la se llama karting de arriendo y te juro que para alguien que no está ahí o sea para alguien que no lo entiende se va enojado se baja molesto porque es como todo intencional vamos corriendo y mi hermano de lado me pega así me parte después yo me pico y vamos pegándonos todo el rato que hubo una carrera la primera carrera inaugural de la 3.90 en Melipilla en Asperdice que corríamos solamente pilotos profesionales y más encima hicimos grilla invertida y eran 30 ¿cómo saliste? enojado aparte enojado no es que loco eso fue la mejor carrera de karting de arriendo que ocurrió en mi vida yo en algún momento me acuerdo ir detrás de uno empujándolo a propósito en el frenaje y que ese loco empujando a 3 más adelante y algunos volando por la tierra otros chocando una vez vi un video no me acuerdo quién fue parece que fue el Felipe Schmauck que agarró agarró como del parachoque y lo tiró para atrás y lo pasó agarrándole el alto y hay un on board de ese momento está muy bueno genial ya pero te voy a pedir consejos para cuando haya de nuevo correr los 3.90 porque de verdad que decía ¿cómo van tan adelante los otros? y yo de verdad que di la vida me tocó eso sí debo hacer una aclaración justo me tocó un día post lluvia así que pista media mojá pero tampoco si estaba en las mismas condiciones para todo yo no pude así que necesito mejorar mis tiempos en ese cartódromo Tuti Suárez uy ah dígame que al final no te dije nada del fío ah pues ya y no te dije nada del fío ya y cómo cómo te fue mira básicamente fue el mejor evento que fui en mi vida de auto wow porque estaba así de categórico y de repente oye están los fórmulas íbamos al cerrito a ver los fórmulas de Paul Ricard sí en la pista después oye ya te toca entrenar voy y después oye están los GT ya vamos a ver los GT y estábamos así la cagó la cagó el mejor evento qué wey y a mí me estaba viendo genial en el karting clasifiqué séptimo en todas las carreras a ver termine quinto cuarto y séptimo ya pero toda la alargada de séptimo queda tercero segundo cuarto y la final la alargada séptimo de 30 pilotos largamos y viene un loco me pone un pencazo por atrás y me cortó el parachoque trasero no y justo pusieron bandera amarilla doble amarilla en todo el circuito eso tiene que ir en fila india y y mientras veo veo que mi parachoque estaba caído y dije qué hago entro a pit o no dije no me voy a quedar así iba cuarto ya iba cuarto y cagué tuve que entrar a pit a reparar no y como la pista era tan cortita entré me repararon salí y me pilló la punta y me sacaron de la pista así que no oye y no y no vaya este año va tu hermano pero no va porque no podís porque hay un tema ahí como con la con se supone que son pilotos como sin experiencia previa como en los FIA Motorsport Game o vas porque le vas a dar el cupo a tu hermano o o igual te gustaría ir para sacarte esa espinita de de esa carrera obviamente me gustaría ir ya a ver uno de los mejores eventos que he ido pero claro no voy a ir yo dos veces ya pero no puedes por reglamento o no puedes porque no le voy a dar el paso a mi hermano reglamento familiar ah familiar ya perfecto porque en algún momento había entiendo que en algún momento había como un cierto reglamento de los FIA Motorsport Games que que en el fondo no no había era como para gente sin experiencia previa o creo que no se pueden repetir más de no sé cuántas veces hay algo por ahí como en el reglamento del del campeonato no tienes que tener puntos FIA ya de karting ya o sea el que va el que va ganando el campeonato europeo no puede correr ahí ya pero si el que va 11 ya el que va 11 en el campeonato europeo o sea es un oye pero y si y si y si se se dieran las cosas si se alinean los planetas si es que se logra el sudamericano acá y de repente cae un auspicio así del cielo de lo que sea no sé estoy pensando igual sigue corriendo el reglamento familiar o si es que hay cubo para dos y Lucas para dos y eso como que oye Javier te acompaña es solamente un representante o sea yo voy a ir igual porque mira va a ir el equipo si vamos vamos como equipo en octubre que va a ser va a ser la Rock Cup que en Italia voy a ir como coach y mecánico de mi hermano ya super de Javito porque Javito va a ganar el campeonato este año y después viene la FIA Motorsport pero calza justo la misma fecha del campeonato Rotax de la Internacional la International Final ya ¿cachai? entonces si yo gano el sudamericano yo no iría al FIA Motorsport Games como mecánico ah porque tendrías que defender ahí el último en la Rotter wow y si no gano el campeonato sudamericano voy a Valencia son dos buenas opciones igual claro si las dos son buenísimas es una buena opción o una mejor opción pero buenas son las dos me decimos Justo Valencia no ya Justo Valencia me encantaría estar ahí en Valencia buenísimo bueno aquí he estado en Valencia pero ahí te voy a decir por qué hay que bueno hay que ver cómo se va cómo se va dando todo ¿cuándo es el FIA Motorsport Game? en octubre sí fin de octubre la última semana creo que del 26 al 20 no sé cuánto vamos a estar entonces pendientes ahí de tu hermano Javito y de toda la delegación nacional que esté representando a Chile por allá Tuti bueno oye podríamos quedarnos toda la noche conversando es impresionante esto como se pasa el tiempo volando cuando nos ponen play hablando de auto y hablando de carrera pero ya habrá otra oportunidad podemos sé que nunca he repetido invitado en este podcast pero sé que ya me estoy arrepentiendo y que probablemente quedaron tantas conversaciones pendientes con tanta gente que yo creo que podríamos ir retomando y ya empezar a darnos la vuelta completa Tuti perfecto hagamos una parte 2 después ya pues encantado encantado perdón por no verte por no verte respondida te dije que tengo déficit y a ver me cuesta un mundo contestar no pero pero claro es que no tampoco si miré las conversaciones para atrás y efectivamente como que ya yo no te contesté concretó no seguimos hablando también me pido la máquina para salir otros capítulos y podcast y todo el cuento entonces ahora hay varios que tengo conversaciones pendientes ahí de invitaciones pendientes que todo el año pasado los invité y finalmente como que nunca se dio y me pillaron otros capítulos etcétera así que ahora para este 2024 estamos concretando todas aquellas invitaciones que quedaron pendientes estamos en este segundo capítulo de la temporada 2024 vamos a 30 capítulos por YouTube por Spotify todos los lunes a las 22 horas así que ¿tú te sabías de todo esto? que nos pueden ver y escuchar o escuchar y ver en Spotify porque estamos en formato podcast fíjate mira así que estamos en formato video y audio en YouTube y también en Spotify así que en YouTube pueden suscribirse picarle la campanita de las notificaciones y todas esas cosas para que les lleguen las notificaciones de todos los contenidos que nosotros subimos los lunes estamos con capítulos nuevos de RPM Racing 5 Podcast Motor los jueves estamos con Test Drive de la industria automotriz de repente los fines de semana algún especial por ahí alguna experiencia Racing 5 de algún evento y en Spotify pueden escuchar todos los capítulos y ver todos los capítulos 30 de la temporada del 2023 y vamos en el segundo también de 30 en esta temporada 2024 así que fíjate que hay contenido para rato Tutti Suárez muchas gracias por conversar en esta Racing 5 Podcast Motor una conversación que insisto se nos hizo corta se nos alargó el capítulo pero nada hay tanta historia que contar ya nos veremos por ahí en pista ya nos veremos en algún evento y a ver si es que también continuamos esta conversa en algún otro momento porque insisto tema pendiente quedan y para rato quedan de sobra créeme que sí imagínate me contaste como rápidamente tu primer campeonato y saliste hay que salir campeón 15 veces vamos por la 16 ya no ya imagínate las historias que hay para contar pero bueno el tiempo nos apremia así es que es todo es todo por este capítulo Gustavo Tutti Suárez muchas gracias por conversar con Racing 5 en este RPM Racing 5 Podcast Motor y gente si les gustó este video denle like y bueno aparecieron al principio de este capítulo en las redes sociales de Tutti para que lo sigan todo piloto siempre necesita la exposición siempre necesita tener una masa crítica de gente apóyelo también porque vamos a tener representantes en el sudamericano por tierras nacionales Tutti muchas gracias que estén muy bien un abrazo nos vemos muchas gracias a ti Nico que estén bien chao chao muchas gracias por escuchar y la invitación así que nos vemos en la parte 2 así es nos vemos en un próximo capítulo chao 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 Gracias por ver el video.